Me he cansado de esperarte una vez más Me he cansado de textearte una vez más No me llamas, no responde una vez más Creo que perdí mi orgullo una vez más Me duele la cara de tanto llorar Mis ojos se hinchan y rojos están Mi alma ya no aguanta una más, una más Oh, baby boy, kiss me boy Te extraño, te extraño Oh, baby boy, kiss me boy Te extraño, te extraño Mi corazón está vacío una vez más Y todo mi interior se parte una vez más Se apagó la luz de mi habitación No importa, yo sigo porque te quiero a vos Caminemos junto a la playa una vez más Yo quemo nuestros puños, vamos una vez más Extraño todo de tu cuerpo una vez más Miro a la cama, ya no estás mi pana Y extraño tu mirada Miro en mi almohada, vacía está mi pana Vamos, caminemos ya Vamos, besame una vez más Extraño tu aroma, extraño tu aroma Ya, ya Me pierdo en la luz blanca una vez más Se me apagó la luz, quema la oscuridad No encuentro la salida en esta habitación La habitación, la habitación Me perdió hoy No te vayas, no te vayas Baby boy, baby boy Baby boy Yo, 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 yeah Baby boy